muy buena que tal gente como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos de vuelta con plantas presos zombies así es mi querida gente y taller que vas a hacer el día de hoy en plantas presos zombies pues amigo mío conseguir más nada más y nada menos que a frijol y acá dice en su descripción los frijoles provocan dolores gastrointestinales gastrointestinales lo que quiere decir es que yo ya lo probé esta maestra carta está muy buena esta esta planta y lo que hace es cuando la comen o sea tira pedos así y hace bueno bueno ese no me gusta mucho ese pedo que dice bueno lo que lo comen y es una muerte certera para los zombies pero es una muerte segura así que bueno gente vamos a jugar el último nivel les quiero decir que yo ya lo estuve jugando no pero no lo jugué yo porque un amigo mío no se me apretó el nivel y lamentablemente casi pierdo pero bueno vamos a reanudarlo planta las sanguizantes para comenzar ok lo voy a plantar aquí que es donde viene el zombie me imagino yo muy bien ok por ahora está muy tranquilo lo bueno que solamente suena su horda y no nos va a causar tantos problemas o eso me imagino yo qué pasa ahora ok ah mira 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 puedes verlos puedes ver a los zombies muy bien ahora lo malo es que me vienen dos y como coño planto yo dos lanzaguisantes eso es la pregunta que tengo que hacer planta de esos zombies como coño quieren que plante yo me voy a tener que gastar esto lamentablemente es que si no me venía y me atacaban por dos lados ok uh ahí está el de la bomba mmm la voy a plantar aquí ya que ahí tengo lanzaguisantes y ahí me viene ok ahí vienen de la bomba es el según mi amigo álvaro gammer 2 que aquí abajo le dejaré su canal en la descripción y aquí es el logo de su canal por si no lo conocen él también sube vídeos de plantas de los zombies y de mario ron y de un montón de cosas ven eso es lo malo que tiene lo bueno es que se atrasa o sea no sé por qué no la co la comió lo comió ok y ahora que resulta que tengo que hacer lo voy a matar bueno me gasté ahí eso pero bueno no importa mmm me vienen por dos lados a ver voy a plantar esta aquí es que ahí me viene el de la bomba y a este como coño lo defiendo mmm voy a gastar esto lamentablemente le doy a la de la bomba pero es que si no me quedaba sin nada ok necesito otra planta ok también ahí viene el de la bomba lamentablemente no me da a ver si es que me da otra planta aparte de esta no no me da otra lamentablemente no me da otra voy a plantar esto aquí pero por qué la por qué siempre la caga a ver voy a usar esto aquí me quedé sin saldo pero es que lo único que tenía que hacer mmm está complicada la cosa o sea no digo que esté difícil pero no sé por qué a ver oh no el del con ok vamos a hacer esto así y yo creo que con eso sería más que suficiente para matar a esos zombies porque no vienen de la bomba ok mmm la verdad que yo me imagino que con esto sería suficiente ¿verdad? el zombie del cono ese es el único que me va a causar problemas con la con la que tiene doble carita porque miren, 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 miren es que es muy jodido completamente jodido a ver por favor matenlo antes de que la coman por favor por favor necesito que lo maten antes que la coman antes que la coman por favor por favor matelo vamos ahí está vamos ok ahí vienen más ay no el zombie del cobo del cobo del cobo sabe del cobo es que soy el mejor vocalizando a ver no puedo plantar aquí ¿verdad? no voy a plantar aquí es una jugada muy buena pero muy buena buena la mejor palabra del mundo buena no es una jugada muy buena pero bueno es lo único que podía hacer yo creo que ese zombie del caracubo no va a vivir mucho espero que se esté escuchando todo bien le voy a poner saturación a la clave porque el celular se ve muy oscuro yo me veo muy oscuro cuando empiezo a grabar ok lo matamos lo matamos denle el like a este video así que uy no es la esta está muy buena esta a ver ¿dónde la tiro? ¿dónde la tiro? a ver espera quiero ver primero los zombies mira viendo que viendo que lo voy a plantar aquí viendo que el otro viene dos o sea viene uno del cono me la jugaría demasiado pero también me la juego demasiado al ponerla ahí a esa porque miren me viene la bomba a ver por favor mátala mátalo antes que te bien ahí está vamos ahora me va a aparecer si viene una gran hora de zombies llevamos 6 minutos de video aquí también si ok lo matamos otra vez uff vienen de la bomba a ver que es un bitón mira no sé está complicada la cosita a ver ya viendo que tengo aquí esta voy a plantarla aquí a ver espera quiero ver de nuevo no 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 la voy a plantar abajo la voy a plantar abajo porque estoy viendo que me vienen tres y lamentablemente no voy a poder hacer nada así que vamos allá a la última horda creo yo vamos vamos que hay que matarlo hay maten también a ese bien lo mataron antes que llegue vamos es que somos unos cracks gente vamos 7 8 minutos de video ya ok vamos que creo que la conseguimos ahora creo que la conseguimos o viene la horda final oleada final ya sabía mmm está complicado esto no a ver la voy a plantar acá viendo que se lo va a comer ok a ver por favor mátenlo rápido o sea tengo muchas plantas por todos lados ay no vienen del piano vienen del piano pero creo que el de la bomba tampoco no va a vivir tanto porque tengo un montón de de lanzaguisantes ahí ok lo malo es ese ese pianista que me fastida la vida bueno ya está ya está ya está ya está ya está ganamos la partida vamos ganamos la partida estamos muy pavita esta y no me quiero imaginar cómo va a estar la otra ok gente encima me dan un nutriente albinan conseguimos a frijol a frijol a frijol ya lo grabé a ese este frijol normal lo conseguimos vamos a ir esta sería la miniatura cuando la consigamos así vamos a ir los zombies que lo comen son destruidos y liberan y liberan gas ok bueno gente hasta aquí no me lo voy a dejar a ver voy a recoger creo que este no me dan una piñata ok llevamos casi 10 minutos de video la quiero abrir rápido porque bueno rápido por favor oro ok se laguea mucho esto pero bueno no importa vamos la vi petidora vamos 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 no quiero que dure 10 minutos ok ya está ya está ya está voy a parar de grabar acá y bueno gente espero que les haya gustado este video ya saben si les gustó denle un me gusta suscríbanse al canal que se les deja aquí la descripción y nos vemos en el próximo no olviden darle me gusta seguirme en mis redes sociales nos vemos adiós adiós no olviden de grabar acá